qué tal amigos bienvenidos a mi canal suscríbete activa la campanita y comenta este vídeo andy nájar el fichaje bomba de este torneo clausura 2024 quiere iniciar de la mejor forma en esta liga nacional y bien su debut fue un tanto flojito pero recordemos que el futbolista viene de varios meses sin poder jugar su último compromiso fue incluso con la selección nacional en ese partido ante méxico en el cual quedamos eliminados de las nations league pero el jugador pues tuvo algunos destellos pero por poco por poco y complica al olimpia después de un fallo que terminó en gol de la real sociedad y ahora pues quiere recomponer ese error que cometió en ese partido ante los de tocó a y será ante la máquina y ya declaró lo que piensa lo que siente respecto a disputar su primer clásico en el fútbol hondureño recordemos que andy nájar jamás había jugado en honduras y esta es su primera vez y lo está haciendo o está cumpliendo su sueño desde niño quería militar en el olimpia ahora pues está cumpliendo su sueño y lo quiere hacer de la mejor forma posible en este clásico moderno que se va a disputar el próximo domingo de la jornada 5 en el estadio olímpico el real españa es el local un equipo que está mostrando mejoría se reforzó muy bien y siento que le puede hacer competencia aparte tiene una de las armas que tenía el olimpia la temporada pasada que es bryan moya y quien quiere ganarse un puesto en el conjunto aurinegro y ya declaró que buscará conseguir esos tres puntos es decir quiere romper con el invicto del albo pero que ha dicho andy nájar quiere bajar de la nube quiere regresar a la realidad al conjunto aurinegro y también dijo que espera poder conseguir su primer gol con el olimpia que mejor dándole la victoria en un partido tan difícil tan complicado como será este ante el real españa bueno un partido muy importante creo que real españa viene haciendo bien las cosas sabemos que va a ser difícil y esperamos poder sacar un buen resultado pues la verdad contento no por los minutos que estuve el fin de semana pasado fue un nuevo partido ahora el primer clásico que se puede tener la oportunidad de presente de estar presente así que esperamos poder si se da la oportunidad de jugar pues tratar de hacerlo de la mejor manera no yo siempre estoy contento creo que desde siempre no es estando aquí o no siempre soy una persona muy feliz y pues si se da la oportunidad de marcar no celebrarlo con la afición creo que la afición que olimpia tiene para mí es la más grande de honduras así que esperamos si se da la oportunidad de marcar goles pues celebrarlos con ellos y bueno amigos esas fueron las declaraciones de andy nájar previo a este partidazo que se va a disputar el próximo domingo en el estadio olímpico una verdadera prueba de juego para el real españa y vamos a ver andy nájar seguramente estoy casi seguro que va a ser titular es un partido de acta es un partido de alta exigencia aparte es una cancha que andy nájar conoce a la perfección pues ha estado disputando con la selección nacional en este terreno de juego así que vamos a ver amigos qué opinan ustedes se podrá dar la primera anotación para andy nájar en el clásico moderno ante la máquina creen ustedes déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo